La vez pasada que te entrevisté, Ricardo, Anaya, eras presidente del PAN, pero temporal, interino. Entonces me dijiste, me gustó, que tú sin ambigüedades dijiste, yo sí quiero ser presidente de la República, así de bla. Y en ese momento dije, pues todavía falta, ¿no? Y de pronto estás en una coyuntura donde quizá podría ser la buena en el 2018. Bueno, como te lo dije, ¿sabes? Y lo reitero con toda transparencia, ¿a quién no le gustaría ser presidente de México? A mí. A mí sí me gustaría. Pero también te voy a decir con toda claridad que ahora estoy concentrado al 100% en mi responsabilidad como presidente nacional. No hemos ni siquiera cerrado el 16, tenemos cinco de las gubernaturas que ganamos impugnadas. El año que entra hay tres elecciones muy importantes. El Estado de México, que es el padrón más grande del país. El laboratorio de 2018. Y Nayarit, que tampoco ha conocido, es un gobierno como nosotros quisiéramos plantearlo. Y después vendrá ya 2018, donde estaremos platicando de lo que sigue. La corrupción. Los paquetes de impunidad de algunos gobernadores salientes. Creo que tú fuiste el que acuñó este término, ¿no? Paquetes de impunidad. Primero recordarle a la gente qué son estos paquetes de impunidad. Recordarles que hay una fecha en la que se gana la elección, 5 de junio, pero hay estados donde hay que esperar hasta seis meses, por ejemplo el caso de Veracruz, para que entre el nuevo gobernador. El problema es que en esos seis meses los gobernadores salientes se dispusieron a nombrar al que va a ser el auditor superior del Estado, a los magistrados que los pueden meter a la cárcel, funcionarios que van a durar en el encargo hasta nueve años. Lo que nosotros hemos dicho... Y perdón, en caso de Veracruz casi casi pone un letreo de venta de garage, ¿no? Claro, y además... Está vendiendo todo contra dejar a Juni sin nada. Dejar al siguiente gobierno un Estado con las finanzas quebradas para que la gente se arrepienta de haber votado por el cambio. Y segundo, blindarse poniendo a gente toda su confianza, literalmente a sus empleados, para que sean quienes revisen sus cuentas el día de mañana. Esto es peor que la corrupción porque esto implica legalizar la corrupción. Esto no podía ser. Entonces, primero, inaceptable. Segundo, me preguntas qué opino de la acción... No, pero a ver, acción de inconstitucionalidad. El presidente lanza, pero se lo manda a la Suprema Corte de Justicia que también va a tardar un año en decidir o seis meses. Yo espero que antes, sí. El presidente de la Corte, antes de cerrar el periodo de sesiones, dijo que iban a hacer un esfuerzo por resolver antes de diciembre. ¿Fue atinado a interponer las acciones de inconstitucionalidad? Claro que sí. Nosotros vamos a estar atentos y esperemos que la Corte lo eche abajo. ¿Crees que el Sistema Nacional Anticorrupción funcionará? A ver, creo que el diseño es correcto, pero también creo que es algo que tenemos que cuidar todos los días y vigilar que no se vaya corrompiendo. ¿Y la implementación? La implementación es la clave. El primer paso de la implementación es que el Senado, por dos terceras partes, nombre a quien va a ser la o el titular de la Fiscalía Anticorrupción. Es una decisión crucial. ¿Qué perfil debe tener? Primero, creo que debe ser alguien con un enorme prestigio público que defender. Segundo, alguien que esté pensando en el cargo como la parte culminante de su carrera. Alguien que haga un gran trabajo y que dedique el resto de su vida profesional a dar conferencias en otras partes del mundo explicando lo que hizo, a cuántos corruptos consignó para que se fueran a la cárcel. Katia, vivimos en un país quien se tenga que ir, pero que sea objetivo. Lo que nosotros queremos es justicia daltónica, que no reconozca colores partidistas. Alguien que pretenda... No lo tengo claro, pero déjame decirte por qué. Porque creo que no debemos ser los partidos los que le pongamos nombre. Creo que debe haber un gran movimiento de la sociedad civil organizada, de los académicos, del propio poder judicial, que nos propongan a los partidos. Finalmente se requieren dos terceras partes. Justo lo que no debe de ser, Katia, es alguien afín, incondicional, cercano, amigo, cuate de los políticos. Porque entonces el día de mañana es, oye, pues sí, vete contra los de enfrente, pero cuida a los nuestros porque te pusimos. Eso es lo que no puede pasar. Ese es el nombramiento, estoy convencido, más importante y el acto legislativo más importante de todo el próximo periodo de sesiones que empieza en el mes de septiembre. Ganaron siete gubernaturas en las pasadas elecciones. Sin embargo, yo veo que en las últimas encuestas la mayoría de los panistas dicen que no hay unidad interna. ¿Te preocupa? A ver, primero, es normal que en una encuesta esto responda un militante de un partido democrático. Porque adentro del pan hay competencia. En el pan no hay línea, no hay quien diga cómo deben de ser las cosas. Resolvemos las cosas de manera democrática. Entonces, me parece que en un partido como el pan eso no nos debe preocupar. Que sí debemos tener claro el objetivo. Cuando uno tiene claro a dónde quiere llegar, la probabilidad de lograrlo es muchísimo más alta. Nuestro objetivo en 2018, Katia, tiene que ser primero que se vaya el PRI. Le han fallado al país, no merecen seguir gobernando. Dos, la alternativa de cambio no puede ser el populismo destructor que representa a López Obrador. Nada más hay que contrastar su discurso con el que en su momento tenía a Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela para entender que un perfil como López Obrador puede llevar a México a una condición como la que hoy tiene Venezuela. Se espantan los inversionistas, deja de haber inversión productiva. López Obrador últimamente está mucho más moderado. Él siempre hace lo mismo. Cuando está en periodos en donde no necesita el voto de la gente, sale el verdadero López Obrador, un tipo radical, un tipo autoritario, alguien que no debate con nadie, que prácticamente no da ninguna entrevista porque no le gusta que le pregunten detalles de cómo va a lograr las cosas. Después sus asesores lo llaman y le dicen, compañero, si queremos ganar la elección, pues tienes que moderar tu discurso. Y lo modera temporalmente. Ahorita está en una etapa en la que lo está empezando a moderar. Francamente no le creo. Y por lo tanto tenemos que construir un frente amplio opositor, pero sobre todo una gran alianza con los ciudadanos. Frente amplio opositor, pues ¿con quién te quedas tú? Ni con el PRI ni con Morena, el PRD. Es demasiado pronto para resolverlo. Yo creo que fundamentalmente con la sociedad... Mira, en el caso de Chihuahua, donde acabamos de ganar la gubernatura, no fuimos en alianza con ningún otro partido, pero fuimos en una gran alianza con organizaciones ciudadanas que se sumaron a esta alternativa de cambio en torno a Javier Corral. El objetivo no es que se vaya el PRI y que no llegue López Obrador. Esa es la vía. El objetivo es darle al país lo que México se merece. Un gobierno honesto que nos permita avanzar. ¿Tú te bajarías? A ver, lo digo con esta claridad, Katia. Primero está México, después está el partido en el que cada quien militamos y mucho después está el proyecto político personal, por legítimo que sea. Yo tengo enorme pasión, pero no tengo obsesión. Y nunca perderé de vista que primero están los intereses del país y después puede estar un interés personal. ¿Ya le hablaste a Alejandra Barrales? Sí. ¿Y cuándo se viene? Tú sabes que ahora nos hablamos menos porque nos graban. Lo que hacemos ahora es escribirnos todos. Nos vamos a reunir en estos días. Yo entiendo que cuando alguien llega a la dirigencia del partido, pues hay una primera etapa en donde hay que hablar con la gente del propio partido. No, además hay chorros de tribos también. Pero nos vamos a sentar a dialogar, a tratar de construir cosas buenas para el país. ¿Y una prioridad es el Estado de México? Sin duda una prioridad va a ser el Estado de México. No tenemos hasta ahora ningún acuerdo concreto. Lo cierto es que PAN y PRD somos muy complementarios en el Estado de México. Ellos gobiernan municipios importantísimos. El caso de Nesa, nosotros en otra región del Estado, pues Naucalpan, Huizquiluca, Natizapán, la fuerza de la suma PAN-PRD es muy potente. Es un Estado que no ha conocido la alternancia democrática, que no está bien gobernado. Los indicadores son verdaderamente delicados en el Estado de México. Problemas serios de inseguridad, problemas graves en materia social, desigualdad, falta de oportunidades. Creo que tenemos que construir un frente amplio que nos permita corregir esto, que le vaya bien al Estado de México, que le vaya bien a la gente que vive en el Estado de México. ¿Josefina Vázquez Mota dijo que no? No ha dicho que no. Ni que sí. No hay duda de que es alguien muy reconocida en todo el país, es del Estado de México. Yo creo que sería una gran candidata. Lo que hemos acordado, porque he platicado mucho con ella, es vamos por partes. Primero vamos viendo qué pasa en el PRD, se acaba de renovar la dirigencia, abramos un diálogo con el PRD, después de abrir el diálogo, hagamos mediciones en el Estado de México, algunas encuestas, algunos grupos de enfoque, y sentémonos a la mesa con generosidad, con disposición. Creo que si nos sentamos con la actitud correcta, podemos construir algo bueno para el Estado de México y lograr un cambio que nunca ha vivido el Estado. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. No se vayan, entren a nuestra página de internet, además de esta entrevista con Ricardo Anaya, los esperamos en Facebook y en Twitter.